Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video más. Pues acá ya se agregó lo que es el cemento. 13 bolsas de cemento y 15 carretadas de arena. Y se inició la batalla. Hoy sí. Acaban a, están haciendo ya la primera vuelta. Mezclando la arena y el celeste. Vamos a aguantar, va Colocho. Bien va. Al 100. Pero ya te echaste la pastilla o no? Solo el desayuno. Solo el desayuno. Solo el desayuno. Sí, porque no te lo tengo en el desayuno. ¿Y el desayuno que no? Ahí venía. Mezclada. No, no te lo vamos a aguantar. Sí, fue. Bueno, ahí está. Ven. Y se empezó esto. Bueno, mientras empezamos nosotros acá a hacer la primera vuelta. Doña Vilma nos sorprende. La dieta ya está más que la posta. ¿Qué está pasando, mister? He caído. Gracias, Doña Vilma. ¿Y tú, Doña Vilma, si andas repartiendo? Con este cafecito. Con leche. Y panito. Para empezar el día. Ajá. Como dice que lo primero que uno tiene que multiplicar es el pan. Sí, es. Mr. Charlie ya se está echando acá el cafecito. ¿Usted está haciendo su cafecito? Sí, fue. Para empezar ahí con ánimo. Para empezar el día. Les van a dar ahí café y pan, dice. Que Doña Vilma se chivea. Bueno. Les van a dar un cafecito. Para que tengan más fuerza. Sí, fue. Ahí reciban. Hagan un receso. Allá al fondo tenemos a los albañiles también. Este sí es pan. Ese sí es pan. Lujo, ¿eh? Lujo. ¿Era más bien? ¿Pueden pan conseguir, Doña Vilma? Muchas gracias, Doña Vilma. Gracias. Gracias. Para que tengan un poquito más de... Gracias. Como de la mañana, nosotros estamos acostumbrados a veces en tomar cafecito con pan, ¿verdad? Ya después el desayuno. No sé, usted... ¿Yo no? Sí, pues. Yo no estoy acostumbrada a comer. Yo tampoco. No, es raro. A las veces, ¿verdad? Que se nos ha emocionado. Al principio ella, sí. Cuando se acompañaba con él, todos los días café y pan. Hoy ya lo hacemos. Ya le bajó. Ya le bajó tantito. Como mi mamá sí nos acostumbró. Sí, pues. Ya traía eso usted. Ya, pero ahorita sí ya dejé un poco eso. Dejó más de la cena, porque después de cenar se comía. También. Lo que pasa es que ella es gorda y ya no quiero pasar de ahí. Ya no quiero... Entonces digo que se tendría que unir con nosotras e ir a caminar, Doña Vilma. Nosotros salimos en la mañana. Ah, sí. Nosotros salimos en la mañana con Mercy y Amalia. Ah, sí. Ya tienen más de una semana más. Sí, ya tenemos dos semanas ya. ¿Buenos? Ajá. Salimos antes de venir a trabajar. Pero ustedes, el ejercicio es bueno, pero así como está usted, está bien, ¿verdad? Lo que pasa es que, mire, pues nosotros normalmente andamos de un proyecto a otro. Pero es bueno porque nosotros ya tenemos calentados motores. Entonces se viene un proyecto y nosotros ya andamos listos. Ajá. Y activos. Hoy no, porque no está la Morena. Y el Shelly no lo puede observar. Y... ¿A mí? Bien, pero... Sí, también. Deme uno. Está bien rico. Se ve. Sí. Pues es muy importante el ejercicio. Ajá. Pero usted acá se mantiene activa en la casa también. Sí, yo la verdad que ahí sí no, a veces ni me estoy aquí en la casa porque salgo. Ajá, ya sea en ventas o en ir a traer a los niños a la escuela. ¿Ese no es el mismo ejercicio, doña Vilma? No. No. No, sí. Ese ejercicio no cae bien porque prácticamente es una rutina. Ajá. De repentito me lleva a subir aquí en el gran. Si hubiera visto donde han ido, ¿verdad? ¡Ay, Dios, doña Vilma! Ahí tiene el... Le digo que... Ahí tiene el... A su mismo material. A su mismo material. Ahí tiene la doña María Luisa. Exacto. Ahí. ¡Ay, Dios! Le digo que... Le digo que si... Si cuando uno tiembla de nervios, eso no es nada. Ahí nosotros, ¿verdad? ay dios ayer, y el blog era más pesado que normalmente llevamos y ella quiere ir, dice, a entrar en materia ay santo Dios lastima querida, no hay nada para darte un vasito para el proyecto de Marta ajá, sí, ahí sí, también ahí están los llenaditos bastante de nada ellos andan con ganas se ven ganosos ya todo cansado uno ya tiene que relajarte para tomar su café, ellos tienen las energías del mundo quién diría, andan bien frescos andan bien frescos o sea, de que no te bañaste ellos andan frescos pues ya empecé a sudar ya lo puso activo el café doña Vilma quiere engordar y ella quiere engordar si es que uno a veces no quiere nada porque cuando uno está gordito que quiere ser delgado pero ya vieron ahora esta doña Luisa, está bien así yo estoy bien así ajá, yo quiero ser más físico doña Luisa, pero que cargan su motilo ese wey yo creo que no la suelta por nada yo creo que hay una pastilla para tomar para dar puesta y para que nadie la vea lo anda ahí no la suelta bueno el equipo ya se organizó si puede dar fuerza si puede ahí anda doña Vilma si como Carlos dijo ahí tiene más doña Vilma luego agarró el canasto luego pues la verdad está bien rico buen pan fue a encontrar doña Vil gracias de este lado pues está usted y ella van a tirar de este lado para que esté bien revuelto pues ahí sí que la arena y el cemento y del otro lado pues vamos a a ver acá está Eber y Eber se llama y doña Luisa acá van a estar ellos revolviendo lo que es la arena y el celecto también y cayó pues como a mí al dedo diría algo porque no hemos desayunado hoy si perdió la dieta Mr. Char y el segundo pan y así es como doña Vilma atiende a julio así se lo come uno va y está rico porque le eché una capeta de canela a la canela le da más sabor tiene sus toques va está bien sabrosa se impone más la leche más rico más el hambre se acumula y se ajusta a todo que bueno doña Vilma que gracias a Dios por lo que compartió acá con los demás y ahí sí que quién diría hoy sí nos sorprendió y hasta pirulais están como están acostumbrados que yo les traigo pan siempre les duele ah les dan ya saben ahora y andan varios ahí y sí que saca risco bueno ellos están esperando el turno y echándose el cafecito mientras como el vasito es pequeño está rico sí pues yo cuando yo tomo café este no es el vasito esto es lo que como otras hay un como quisiera yo una imagen mire a uno tomando la fe un poquito y yo me quedan vasos tomando el café ahora cuando tomo café tiene que ser un vasito grande grande ahí está el otro filo que gordito se les alimenta bueno ya se fue a meter Mr. Charlie lo hizo lo hizo poner más activo si mire estamos bien toma ya está sudando agua me voy a echar si el culo los ojos está igual que el vas yo que otro color así hay varios colores de ojo si tomé mucho pero es que hay que dejar que también eso baje ajá no uno puede estar lleno y empezar a trabajar es malo hay que dejar un poquito de receso ya está sudando el coloche le está haciendo la competencia ahí a Mr. ven ahí un rato si pueden porque ahí no pueden estar los cuatro porque se pueden golpear mientras tanto aquí nos esperas si mire ya está listo ya solo para que que vengan a a vaciar el el cemento ajá ajá ahí está ya ya se mira bien bonito así parejo verdad y cosa si está más bonita se va a ver más más amplio ajá acá de este talle ese es lo que queríamos nosotros saber ajá si va a quedar altito mire incluso ahí no se podría hacer la mezcla porque no está parejo si pues este es el área pues que ellos tendrían de corredor mire como un área para entrar acá en donde ellos habitan y acá les va a quedar alto aquí tendrían que ser unas dos o tres graditas si porque ya ahí ve usted ya está más alta que ajá si va a quedar bien al pésano va a quedar más amplio se ve bueno amigos si va a quedar bien bonito acá tienen que arreglar más para allá está pues la calle nos vemos en un próximo video adiós doña